Hola, soy el Charlie y hoy vamos a aprender a hacer grafeno casero. ¡Vamos a ver! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Capsule Labs. En el capítulo de hoy vamos a aprender a hacer grafeno casero. Bueno, ¿pero qué es el grafeno? El grafeno es un material a base de carbono extremadamente singular. El grafeno se conforma a base de átomos de carbono ordenados en estructuras hexagonales, formando una lámina extensa de hexágonos, la cual le otorga propiedades increíbles, como por ejemplo, conducir los electrones más rápido que cualquier otro material. Los electrones no se dispersan por defectos en el entramado, pueden ir tan rápido en el grafeno que tenemos que usar la relatividad de Einstein para entender su movimiento. El grafeno es tan flexible como una lámina de plástico, pero incluso más resistente que el material más resistente que creíamos conocer, el diamante. Todas estas cualidades hacen del grafeno sin duda uno de los materiales del futuro. Hoy en día los científicos se encuentran investigando y ya se han realizado aplicaciones como pantallas transparentes ultra delgadas y flexibles, así como paneles solares ultra eficientes. ¿Pero cómo es posible que algo tan genial podamos hacerlo en nuestra casa? Bueno, eso es posible porque el grafito, el principal material de la mina de este lápiz, está hecho a base de miles de millones de capas de carbono, ordenadas de la misma forma hexagonal en la que lo está el grafeno. Cuando uno escribe, las capas de este se van adhiriendo al papel, pero se agregan de a varias capas. Pero de vez en cuando, muy rara vez, se agrega tan solo una sola capa, con el espesor de tan solo un átomo. A este se le conoce como grafeno, y debido a su particular estructura, posee asombrosas cualidades. Para este experimento vamos a usar un lápiz grafito y un poco de cinta adhesiva. Entonces lo que vamos a hacer es rayar la cinta adhesiva para impregnarla con grafito. Una vez logremos una tenue mancha de grafito, vamos a doblar la cinta adhesiva, de tal manera de dejar la mancha totalmente opuesta al resto de la cinta adhesiva. Y la vamos a juntar. E inmediatamente después la vamos a despegar. Esto provocará que tengamos dos manchas de grafito. Haciendo esto repetidas veces, lograremos dispersar la pequeña capa de grafito inicial por toda la superficie. Luego de hacer eso muchísimas veces, al mirar esta cinta adhesiva en un microscopio, notaremos que se ha formado una delgada capa de grafeno. En 2004, André Keim y Constantin Novocelo usaron de hecho el mismo método que utilizamos en el capítulo de hoy para crear grafeno. Impregnaron cintas adhesivas con grafito de un lápiz grafito y las juntaron y las separaron muchísimas veces. Luego miraron esto en el microscopio y descubrieron que se habían adherido capas de grafito con el ancho de tan solo un átomo. Es decir, habían creado grafeno. Este experimento les valió el premio Nobel en el año 2010. Impresionante, ¿no les parece? Impresionantemente simple. Así que ya saben, la próxima vez que tengan un poco de ocio, no olviden andar con su microscopio en la mochila. Como saben, en una de esas, ustedes se ganan el próximo premio Nobel. En fin, se cuidan. Nos vemos en un próximo capítulo de Capsulabs. Chau!